Ok, vuelvo a hacer la pregunta de rigor, si se ve o no se ve la pantalla por cualquier cosa. Genial, buenísimo. Sí, esto es lo último que entra del cuarto parcelito porque es el último tema. Todo entra entre los parcelitos. Por eso, una de las razones por las cuales decidimos que se puede promocionar es porque tenemos exámenes donde evaluamos todos los contenidos. Entonces, este es en sí el último tema teórico. Si bien en la próxima clase vamos a ver unos ejercicios que son avanzados del estilo, algunas cosas ya más jodidas que vieron en la práctica, bueno, vamos a ver más de esa onda. Bueno, este es el último tema que tiene que ver con redes de flujo y un algoritmo que resuelve problemas de redes de flujo que se llama algoritmo Ford-Fulkerson. Entonces, yo me imagino que del lado de ustedes de repente leen flujo y lo que piensan es en esto que de repente les vienen memorias de análisis 2 y entran a traumarse porque deben pensar, bueno, no sé, alguna forma le calculo el flujo que entra y sale a un grafo o algo así y empiezan a llorar. Y está bien, está bien que lloren, lloramos todos. O sea, no los puedo escuchar, pero estoy con ustedes en todo lo que es llorar por flujo y campo electromagnético y todas esas otras cosas que son, voy a decir, hermosas. Pero bueno, por lo menos son polémicas. Pero bueno, no, no, no hay nada que, no hay que calcularle ni derivada, no hay que calcular ninguna integral triple de ningún tipo a ningún grafo, todo, no vamos a seguir todo. Pero hay algo que se llama redes de flujo, ¿sí? Que son otra cosa, nada que ver. O sea, tiene que ver con cosas que entran y cosas que salen, pero no tiene nada que ver con, por lo menos, integrales. Entonces, pero siguiente, podemos modelar cualquier tipo de, bueno, valga la redundancia, con grafo podemos modelar flujos de materiales, ¿sí? Ahí están los casos típicos que pueden ser cloacas, información en redes, o sea, divulgación de información, por ejemplo, o bien electricidad o cosas por el estilo. El caso más usual con el que se presenta flujo es con cloacas, por alguna razón, no sé. O sea, toda la terminología que se usa es muy de sistemas fluviales, así que. Entonces, primero vamos a trabajar con un grafo que es dirigido, porque este flujo, lo que sea de material, tiene un sentido, se mueven a un sentido, ¿sí? Lo que tenemos es una única fuente, o sea, alguien que, digamos, entre comillas, crea el agua, la electricidad, lo que fuere, y un único sumidero, o sea, el único punto donde esto desaparece, ¿sí? Eso después incluso permite modelar circuitos eléctricos, porque si consideramos, por ejemplo, la fuente como la parte positiva, el sumidero como la parte negativa, o al revés, no importa, podemos considerar todo eso como un circuito eléctrico. No sé si tiene muchas utilidades, pero bueno. ¿Sí? O sea, tenemos un único vértice que va a ser la fuente, y un único sumidero que, bueno, un único vértice que va a ser el sumidero, ¿sí? Como la fuente es aquel que crea la materia, o sea, nadie le va a entrar, tiene grado de entrada cero. Y el sumidero va a tener grado de salida cero, porque todo termina ahí, ¿sí? Después todo el resto de los vértices puede tener grado de entrada, salida diferente, etcétera, ¿sí? Entonces, cada vértice intermedio simplemente traslada lo que le pasa. O sea, no puede ni producir ni consumir. Es un análogo a la ley de conservación de la materia, de la energía, de la carga eléctrica, etcétera. Bueno, es exactamente igual. En un punto determinado, un vértice que no sea ni flujo ni sumidero, no se crea ni se consume nada. Simplemente se deja pasar por alguna vía, ¿sí? Supónganse, supónganse en un, bueno, voy a usar el caso del circuito eléctrico, o sea, que tengo 2 puntos para hacia donde puedo ir, 2 bifurcaciones porque tengo un paralelo. Bueno, la corriente eléctrica puede ir por un lado o por el otro. Bueno, acá es lo mismo. O sea, el flujo de lo que sea que tengamos puede ir por una arista o por otra, siempre pueden ser las aristas que existan, pero no puede quedarse en el vértice y el vértice no crea, ¿sí? Entonces, cada arista va a tener un peso, ¿sí? Que refleja la capacidad de transporte por esa vía, ¿sí? Un segundo. Entonces, yo sí tengo una arista de peso 3. Lo que dice es, esta capacidad, esta arista tiene una capacidad 3. O sea, pueden pasar 3 unidades de material por acá. No puede pasar más, puede pasar menos, ¿sí? Pero más no porque se rompe el caño directamente. O sea, no puede pasar más agua que, no sé, 3 litros por segundo, una cosa así, porque se rompe el caño. Y, obviamente, no queremos que se rompan los caños, porque tenemos que ir a arreglarlos. Y ya aprendimos de la clase de double detendido mínimo que nadie quiere arreglar las cosas. Entonces, me voy a fijarse, preguntas con esto, un segundito. O sea, no puede, o sea, que haya fuente, que algo sea fuente y sumidora al mismo tiempo no existe, porque implica que, entonces, no hay ningún vértice que tenga grado de entrada cero y de salida cero. Porque, o sea, si la fuente tiene que ser lo que crea y la sumidora es lo que consume, digamos. Si el que crea es lo que consume, no hay ninguna razón para que nada se mueva. Entonces, no tendría sentido. O sea, que pase por. Sí, exactamente. O sea, ¿cómo pensamos la capacidad si es como si pueden pasar 3 litros por segundo o esto tiene un determinado volumen y si pasamos más volumen de agua, lo que fuere? Agua o lo que fuere, ¿sí? Tensión eléctrica. O sea, sabemos que los cables tienen un determinado amperaje y más que eso lo quema. Bueno, es exactamente lo mismo. Sí, el concepto es directamente lo mismo y se puede aplicar de diferentes formas. Una gran utilidad que tienen las redes de flujo es que hay muchos problemas que uno los lee y dice, OK, ponele que acá con suerte veo un grafo, con mucha suerte. Acá yo no veo una red de flujo. Bueno, termina pasando que con un poquito de amor aparece una red de flujo, ¿sí? Pero son problemas esencialmente difíciles. No vamos a estar trabajando mucho con eso porque sobre eso se va a expandir mucho más teoría de algoritmos 1. Igual de eso vamos a charlar más en detalle después. Y especialmente en la práctica. Pero, bueno, entonces tenemos esto. Sí, estas son las condiciones más o menos. Entonces, como primer ejemplo, supongamos que tengo mi fuente. En general la fuente se la llama S y al sumidero se lo llama T porque los dos van con S en inglés. Entonces, o sea, fuente es S, sumidero es S, entonces hace que, bueno, la fuente es S y la siguiente letra que es T es el sumidero. Entonces, esto nada más por si después van, lo leen en un libro y no entienden por qué van esos nombres, ¿sí? Entonces, las aristas, o sea, van saliendo de la fuente. Fíjense que ninguna arista entra a la fuente. Las aristas terminan entrando al sumidero. Y después, bueno, todo esto acá puede tener distintas entradas y salidas. O sea, puede tener, ven, acá tiene grado de salida 3. Y acá particularmente todos tienen grado de entrada 1, pero no es importante. Acá tienen grado de entrada un montón. Con este ejemplo particularmente, por ejemplo, no tiene ciclos. Pero tranquilamente puede haber ciclos, siempre y cuando obviamente no involucre ni a la fuente ni al sumidero, ¿no? Porque si no romperían las precondiciones. Pero, o sea, entre esto, por ejemplo, podría haber una arista de A a C2, de C2 a C1, de C1 a A, de A a T, por ejemplo, o lo que fuere. Y eso puede tener sentido. Y eso es importante porque el seguimiento del algoritmo, puede ser un poco más rebuscado al principio. Después, medio que ya está, se entiende. El problema es llegar a que a uno le caiga la ficha de cómo funciona el algoritmo. Entonces, este es en sí el diagrama de lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es obtener la máxima cantidad de flujo que puedo trasladar, ¿sí? Obviamente de la fuente al sumidero. O sea, yo quiero poder ver esto y decir, bueno, ¿cuánto es lo máximo? A ver, por supuesto, el máximo no puede ser ni mayor a 4 por 4, ¿sí? 16, no puede ser mayor que 16 porque no salen más cosas que 16. Ni tampoco puede ser mayor a 4 y 4, 8 y 3, 11. O sea, no puede ser mayor que 11, por supuesto. Entonces, como mucho puede llegar a ser 11, ¿sí? Porque no entra más al sumidero. Pero también puede ser menor, ¿sí? Porque tal vez entre todas estas cosas hago que no puedo terminar de trasladar 11 hasta la sumidero. Entonces, queremos saber primero cuánto vale ese flujo y segundo, cómo lo consigo. O sea, a través de cómo son las aristas, los consumos de cada arista para que eso se logre. ¿Sí? Para poder diseñar o incluso para saber, bueno, ¿dónde tengo que mejorar para poder aumentar el flujo? Eso es algo que también vamos a ver. Entonces, sí, obviamente no podemos utilizar más capacidad en ninguna de las aristas. Espero que eso más o menos sea entendible. ¿Sí? Y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que después vamos a volver a ver, donde acá, por ejemplo, uso 3 sobre 3 de la capacidad de esta arista y acá 2 sobre 3. De esta 2 sobre 2, de esto no uso ninguno, ¿sí? Porque no, de este 3 sobre 3, 1 sobre 4, 2 sobre 2 y 3 sobre 3. Y este es el flujo máximo y no hay forma de mejorarlo, ¿sí? Puede haber otra configuración que tenga la misma cantidad de flujo, pero no hay ninguna que tenga más, ¿sí? Porque el algoritmo realmente llega al máximo. Entonces, nuestra idea va a ser, bueno, ¿cómo llegamos a justamente esto? A ver, bueno, ¿cuánta capacidad de cada arista usamos? ¿Sí? Voy a fijarme si hay uno. Sí, acá mencionan que hay un aparentejo con redes neuronales. No, a ver, este ejemplo en particular se recontra para hacer una red neuronal y lo reentiendo, pero en realidad no hay mucho que ver entre redes de flujo y redes neuronales. Tal vez algún concepto, porque, bueno, una red neuronal también van pasando de etapa a etapa, pero, bueno, no sé si, seguro no se aplica ningún algoritmo de redes de flujo ahí, así que no iría por ese lado. Sé que el gráfico puede ser confuso si alguien vio el gráfico de redes neuronales. Entonces, vamos a ver restricciones para aplicar el algoritmo y cómo resolvemos después cada una de esas restricciones, ¿sí? Restricción número 1, no se aceptan bucles, ¿sí? O sea, no tendría mucho sentido tampoco aceptar los bucles. O sea, si hay algo que sale y entra al mismo lugar, es como si esa arista no existiera, la verdad. No me cambian nada el flujo. Sacando el caso de arista y sumidero y la fuente, que esos obviamente no los podemos aceptar porque no serían ni fuente ni sumidero. Ok, no pueden haber ciclos de dos vértices. O sea, estos se llaman aristas antiparalelas. Consideremos que acá tenemos, es un grafo dirigido. Entonces, un ciclo de dos vértices tiene completamente sentido porque es ida y vuelta, ¿sí? Eso no lo aceptamos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, lo necesitamos que no existan de esos para el algoritmo, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, punto número 1, no existen bucles. La verdad es que al problema, la verdad es que no tiene sentido que existan. No pueden haber ciclos de dos vértices, lo que llamamos aristas antiparalelas. Todos los vértices pueden llegar al sumidero de alguna forma. Ahora vamos a ver qué pasa si no, pero... Solo hay una fuente, solo hay un sumidero. Y bueno, ahora tenemos que ver qué pasa si no respeto alguna, ¿sí? O sea, esas son nuestras cinco restricciones. Algunas son más fáciles y otras más difíciles de conseguir, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa si alguna de estas no se cumple. Si no aceptamos bucles. ¿Hay bucles? Los sacamos. Fácil, ¿sí? Lo tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacer ese preprocesamiento de sacarle los bucles. Porque, bueno, puede pasar y nos rompe todo. Nos rompe y además no tiene sentido, ¿sí? O sea, esa agua que sale y entra al mismo lugar, la verdad que no tiene mucho sentido. No puede haber ciclo de dos vértices. Entonces, esta es la más difícil, ¿sí? Lo que vamos a hacer es romper ese ciclo de dos vértices metiendo un vértice intermedio. Y creo que voy a cambiar esto por poner un dibujito. ¿Sí? Bueno, después... O sea, básicamente lo que quiero es... Yo tengo un vértice que va de A a B y otro de B a A. Voy a poner un vértice en el medio. Vértice ficticio, que lo llamo C. ¿Sí? Entonces hago que A vaya a B. Que B, en vez de ir a A de vuelta, vaya a C. Y que C vaya A, ¿sí? Y entonces, esta arista y esta arista van a tener los dos la misma capacidad que esta arista acá, ¿sí? La que volvía A. ¿Sí? Espero que eso se entienda. Si no... O sea, veo incluso de armar un dibujito ahora mismo. Pero lo vamos a ver en... Seguro eso igual en la práctica lo van a ver. Pero ahora fijarme si eso se entiende. El objetivo, Julián, es maximizar la cantidad de flujo que yo voy a llevar de la fuente al sumidero. Quiero llevar lo máximo que yo pueda. A ver, un bucle digamos que es un ciclo de un solo vértice. Pero, o sea, un bucle es simplemente una arista que el origen y el destino es el mismo. ¿Sí? Entonces, eso es en un contexto de red de flujo es como... Es, supongamos, un punto en la red donde el agua sale y entra al mismo lugar. No tiene mucho sentido, la verdad. O sea, no tiene sentido y además, bueno, nos rompe todo a nivel algorítmico, pero además no tiene sentido. ¿Sí? Para mostrar, bueno, les termino de mencionar las otras cosas que se arreglan y después vuelvo, o sea, les hago un dibujito del caso de dos vértices. Entonces, todos los vértices pueden llegar al sumidero de alguna forma. Si no existen, los borramos o no los tenemos en cuenta. Porque en realidad no nos van a cambiar en nada. Si no pueden llegar, no pasa nada. Simplemente, literalmente, no van a cambiar en nada la situación. Lo podemos llegar a sacar como no nos van a afectar. ¿Sí? Tal vez, si uno está haciendo un seguimiento, probablemente conviene sacarlos porque la verdad que generan ruido. Pero más allá de eso, no deberían afectar. Si hay una fuente, perdón, si hay más de una fuente, o sea, hay más de un vértice con grado de entrada cero, lo que vamos a hacer es agregar un vértice ficticio que va a ser la superfuente. Que va a tener aristas a todas las minifuentes, ¿sí? Y, bueno, y todas las minifuentes con peso infinito, o sea, tiene capacidad infinita. ¿Sí? Y lo mismo para el sumidero, si hay muchos sumideros, o sea, si hay muchos con grado de salida cero, creamos un sumidero ficticio y todos los sumideros reales van a ese. ¿Sí? Y generamos un... Entonces, para mostrarlo con ejemplo, sí, lo voy a hacer acá. Discúlpenme lo rudimentario de lo rápido que lo voy a hacer, pero... Supónganse que yo tengo... Un segundito. Supónganse, yo tengo esto, ¿sí? Y pongámosle que este es A y este es B. Lo que yo voy a hacer es... Es un cualquier punto de la red, no es... O sea, supónganse que hay más grafo alrededor y todo lo demás. Bueno, yo lo que voy a hacer es modificarlo haciendo lo siguiente. Voy a borrar esta arista. Bueno, dice C. Y vamos así. Donde supongamos que esto tiene, no sé, peso 10 y esto... O sea, peso 8. Por poner un ejemplo, ¿no? Ok. Supongo que tengo estos dos. Bueno, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo acá. O sea, obviamente la arista de A a B no se modifica. Eso no la modifico. La de B a C también va a ser de peso 8 y la de A también. Bueno, esto va a ser que, como C no puede quedarse con nada, no puede quedarse con nada, y solamente tiene esta arista, o sea, no es que va a tener más aristas de salida C. Es un vértice que yo fui y metí de mentira para asegurarme que yo tengo un vértice en el medio, que el ciclo es de 3 vértices. Eso ya vamos a ver por qué es sí o sí necesario para el algoritmo, ¿sí? Eso para el caso de aristas antiparalelas y para el caso de, supongamos que yo tengo más de una fuente. Sí, supongamos. Supongamos que yo tengo dos fuentes. Esto saca aristas hacia algún lado. Bueno, si yo tengo dos fuentes, lo que voy a hacer es crear una, otra vez, lo que se llamaría una superfuente. Voy a llamar S. Y le pongo acá, directamente, uno, dos. Y a estos dos les pongo, bueno, no voy a poner más dibujos, pero a estos dos les pongo peso infinito, ¿sí? Obviamente, supongan esto dirigido. Y está acá dirigido también. ¿Sí? Y supongan, o sea, acá pongo peso infinito. Cosa de que, como estas eran fuentes y podían producir todo lo que quisiera, bueno, acá reciben todo lo que estas puedan querer generar, ¿sí? Entonces, ese es, y para el caso de... Pero una pregunta, ¿no le podrías poner la sumatoria de las salidas de cada fuente? También podrías. Podrías también hacer que si acá tienes, entre todas las aristas tiene, no sé, 50 y acá tiene 80, a este le pones 50 y a este 80, sí, también podés hacer eso. Claro, eso sí. La forma fácil es ponerle infinito, pero tranquilamente podés hacer eso. Sí, no hay ningún drama con eso. Y lo mismo al revés para los sumideros. Sumidero puede ser la suma de todas las entradas y también, o infinito. Cualquiera de los dos está bien, ¿sí? Perfecto. Si les es más fácil poniendo la suma, es exactamente lo mismo, no va a cambiar. Entonces, espero que más o menos quede claro que yo necesito sí o sí tener una sola fuente y un solo sumidero para poder aplicar todo lo que yo voy a aplicar. La que es más difícil de ver, tal vez, porque es necesaria, es la de aristas antiparalelas. Ahora va a quedar un poco más claro por qué la necesito, ¿sí? Entonces, literalmente ahora, una red residual, ¿sí? Es, supongamos, el grafo con los mismos vértices, pero tiene las aristas un poco cambiadas. ¿Sí? Originalmente tiene las mismas aristas, ¿sí? O sea, inicialmente va a tener todo igual. Pero lo que va a tener es la misma red con las mismas aristas, pero en vez del peso ser el peso original, van a tener lo que les queda para usar. O sea, por ejemplo, supongamos que yo hice, no sé, hice algo y empecé a usar 2 de capacidad de esta arista. Bueno, voy a tener, en la red residual voy a tener esta arista, pero que en vez de peso 4 voy a tener peso, bueno, supongamos que he usado 3. Supongamos que estoy usando 3, en la red residual voy a tener esta arista con peso 1. ¿Sí? Si tiene peso 0, directamente no está la arista. Entonces, eso como punto número 1. Punto número 2, está la arista opuesta, ¿sí? La que vuelve, pero con la capacidad que ya usé. ¿Sí? Entonces, entre la arista que está en el sentido original con lo que me queda, más la del sentido contrario, la que ya usé, me suman la original, necesariamente. Y por eso es que necesito no tener aristas antiparalelas, porque si no, no puedo distinguir entre chetas una arista que la creé porque era de la red residual o porque ya estaba. Entonces, no funcionaría. Por eso necesito evitarme ciclos de 2 vértices, porque acá los voy a generar. ¿Sí? Si alguno de los anteriores no existe, no hay arista. ¿Sí? O sea, si no usé nada de capacidad o usé toda la capacidad, bueno, una u otra no existe. ¿Sí? Ahora, igual de vuelta, vamos a ir con un ejemplo. Y, bueno, en el peor de los casos, la red residual va a tener el doble de aristas porque va a tener todas las mismas originales y todas las vueltas. Así que eso ya espero que más o menos se vea que no debería complicar complejidades por demás. Entonces, bueno, y además se puede ver que, bueno, un grafo residual es una red de flujo salvo por las aristas antiparalelas que se crearon. Eso es un detalle. Entonces, camino de aumento. Estoy tirando un montón de conceptos, ya lo sé, están muy en el aire, pero si no tiro todo esto, no podemos hacer ningún seguimiento. ¿Sí? Yo tengo que encontrar un camino desde la fuente al sumidero. En el grafo residual, no en el original, porque en el original la verdad que a medida que yo voy haciendo cosas, el original ya no me importa. ¿Sí? Entonces, en el grafo residual yo tengo que ir buscando caminos. ¿Sí? De cualquier tipo de camino. Puede ser un camino aleatorio o puede ser un camino mínimo o puede ser un camino, lo que sea. ¿Sí? Un camino por DFS, por DFS o lo que fuera. Entonces, si encontramos un camino, entonces estoy encontrando literalmente un camino por el que puede ir flujo. ¿Sí? O sea, el flujo puede ir por ese camino. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar el flujo total con eso. Entonces, el tema es este. Hay el flujo en este camino que vamos a encontrar, puede llegar a usar aristas reales o aristas que se crearon por esto que les acabo de decir de que está la arista contraria. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto puede ser muy voladura de bocho, pero yo puedo aumentar el flujo total por reducir el flujo en una arista. Lo cual es como, ¿cómo? Bueno, sí, pasa. Yo, no, porque a mí lo que me importa es aumentar el flujo total, ¿no? En el de una arista. Puede terminar pasando que me convenga dejar de usar un pedazo de arista. ¿Sí? Y eso va a pasar solito. Entonces, el tema general del algoritmo Ford-Fulkerson que hace esto es inicializamos el flujo, o sea, el flujo de todas las aristas en cero y mientras haya un camino en la red residual aumentamos el flujo acorde al camino. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Ahora no voy a ir a código porque es imposible que ustedes retengan el código en la cabeza si no vieron todavía cómo funciona. ¿Sí? Me voy a fijar si hay preguntas. ¿Puedes repetir punto 2? No sé. ¿Qué punto 2 se refiere? Ok. Ok. Por cualquier cosa, aclaro. Acá va la arista opuesta. O sea, para cada arista en el grafo residual va a estar la arista original con el peso que quede para ser usado. O sea, la capacidad que quede. Y la contraria con lo que ya se haya utilizado. Porque significa puede volver flujo por acá. ¿Sí? Literalmente dice puede volver. O sea, el vértice A le está dando. El uso 3 de flujo al vértice B se lo puede devolver. O sea, puede volver por acá. ¿Sí? Porque es como lo único que tenés que hacer es, bueno, bajarle al uso a la canilla básicamente. Y bueno, ahora, ¿cuál es la mejor forma de obtener el camino? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Porque dependiendo de cómo uno lo haga puede no converger el algoritmo. Eso es lo más triste. Pero bueno, nosotros vamos a ver una forma que converge. Lento, pero converge. Entonces, nosotros vamos a hacerlo con un BFS. Ok. Estamos con esta red bastante simple. ¿Sí? Originalmente, la red de flujo y la red residual son iguales. ¿Sí? Inicialicé toda, o sea, la arista de 0 a 1, de 0 a 2, de 2 a 1, etc. Todas las aristas les pongo que por ahí pasa flujo 0. ¿Sí? No hice nada. Y la red residual inicialmente como no estoy usando nada es igual a la red original. ¿Sí? Porque no hay arista que vuelva porque literalmente no estoy usando nada. Y el peso es obviamente el mismo porque la capacidad que puedo usar es toda. ¿Sí? Entonces, por ahora no estoy haciendo nada. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar un camino mínimo. ¿Sí? Entonces, perdón, camino mínimo, digo con BFS, o sea, por cantidad de aristas. No en peso. ¿Sí? Fíjense, déjenme fijarme si. No. Ok. Pensé que estaba marcadito con colores. Bueno, lo que voy a hacer es elegir este camino acá. ¿Sí? O sea, tengo 2 opciones. O voy por abajo o voy por arriba. Yo voy por arriba. ¿Sí? Entonces, yo sé que hay un camino. ¿Sí? Existe este camino desde 0 a 1, de 1 a 3. Es de 3 a 5. ¿Sí? Que aumenta el flujo. ¿En cuánto lo podemos llegar a aumentar? Esa es una pregunta. ¿Saben? Considerando que estas son las capacidades de las aristas involucradas. Tomás dice 11. Joaquín dice 11. Manuel dice 11. Esto va al dice 11 ahora. No sé qué dijo. ¿Sí? O sea, piensen que todo lo que sale de acá va a tener que ir acá y todo lo que sale de acá va a tener... Bueno, o sea, en este camino va a ir por acá. ¿Sí? Pero nadie puede quedarse con más. Ninguno de estos produce. Por eso no es 11 más 12 más 19 porque eso implicaría que estos de acá están creando y no crean. Puede ser 19. No es que el tema es esta arista de acá siempre. Podría ser de 19, pero esto de acá vale 11. Entonces, por acá no puede pasar 19. Ese es el tema. ¿Sí? Por acá no puede pasar 19. Entonces, lo que vamos a hacer es elegimos 11 porque es el mínimo entre todas las aristas involucradas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Literalmente, elegimos el mínimo. Entonces, aumento el flujo en cada una de esas aristas, que es la de 0 a 1, la de 1 a 3 y la de 3 a 5. Y nada más. Y ahora lo que voy a hacer es agregar estas... Las aristas de vuelta. ¿Sí? Que eso es así. Fíjense. Paso número 1. La de 11 la estoy usando toda, así que va a quedar con capacidad 0. La borro directamente. Si tiene capacidad 0, la borro. Porque no la quiero considerar en un camino mínimo. Bueno, camino por BFS. Y vamos a poner la vuelta que tiene, peso 11, porque estoy usando 11. Acá me va a quedar capacidad 1 restante y vuelta 11. Y acá me va a quedar restante 8 y vuelta 11. Sí, obviamente estoy como... Van a quedar las 3 en 11 porque no hice nada antes. Entonces, obviamente lo que usé en todo este camino es 11 por ahora. Voy a ver si se entendió bien esto. Por favor, si alguien no entendió este paso de ahora, que es la parte más mágica en sí. Mientras tanto prendo la luz. El otoño, se viene el otoño. Sí, por favor, dígame si este paso de acá, ¿alguien no entendió? Si lo entendieron o algo, no sé. Yo, ¿se me escuchó? Sí. Yo, digamos, entendí lo que hiciste. No entiendo muy bien el concepto de para adelante y para atrás. ¿Por qué el para atrás? Porque lo que sucede es lo siguiente. Yo con lo que hice ahora, hice que digo que hay flujo que puede ir. Estas son las aristas originales. Todo lo que está acá son las aristas originales. Entonces, yo estoy diciendo, OK, abramos las canillas que van por acá. O sea, esta arista, le abrimos la canilla a esta arista, a la arista que estaba acá antes y la arista que estaba acá antes. Entonces, pasa 11. ¿Sí? O sea, no abrí. Acá abro el mango. Acá abro en 11 unidades. No abro en más porque no hay más agua para que pase. Y acá también lo mismo, abro en 11 unidades. Entonces, esto lo que me refleja es cuánto puedo yo aumentar todavía más el caudal de agua. O sea, cuánto puedo girar todavía un poquito más la canilla para que pase más agua. Y cuánto puedo girar menos para que pase menos agua. O sea, cuánto puedo decir, OK, no, en realidad que pase menos agua. ¿Sí? Porque es algo que me puede llegar a servir, que pase menos agua. Hacer que vuelva agua por algún lado puede hacer que vaya por otro que sea más eficiente. Es eso. Entonces, como por ahora no lo sabemos, bueno, lo que me está graficando esto es, puedo seguir pasando más agua o puedo devolver. Genial. Ahora sí. Ese es el concepto. ¿Cuánto abro o no la canilla? Creo que esto solamente se puede entender con agua. Y exactamente como dice Francisco es, ¿cuánto puedo disminuir el flujo? Y uno pregunta, si estás queriendo maximizar el flujo, ¿por qué querrías disminuirlo? Es porque, de vuelta, me puede llegar a pasar que me convenga. ¿Sí? Y lo vamos a ver en algún ejemplo. Ahora, no sé si exactamente ahora, pero. Entonces, ahora voy a buscar el siguiente. Voy a buscar otra vez un camino. Va a ser mínimo con BFS. O sea, no es mínimo en peso, es mínimo en cantidad de aristas. Fíjense que ahora no voy a tener en cuenta esta arista acá. O la que estaba originalmente. Porque ya no está. Entonces, voy a ir sí o sí por este camino. Entonces, acá voy a aumentar el peso de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 5. Sí, fíjense que el resto de los caminos son más largos. Por eso estoy eligiendo este. Y lo aumento en 4. Porque 4 es la mínima de las aristas involucradas. O sea, no puedo decir, bueno, pasémosle 8 porque todo muy lindo. De 0 a 2 puede pasar 8. De 2 a 11 puede pasar 8. Pero de 4 a 5 no puede pasar 8. Entonces, no funciona así. Y fijarnos si existen otras aristas que no sé qué, no conviene. Entonces, vamos a hacer directamente el mínimo. Entonces, directamente vamos a aumentar en 4 todas esas aristas. Son las que acabo de marcar acá. Y el paso siguiente es de vuelta. Obviamente, cada vez que yo hago esto, hay una arista que va a desaparecer. Y va a aparecer la contraria completa. ¿Sí? Porque alguna de todas las aristas se agota. Entonces, en este caso se va a agotar esta que va a tener como vuelta 4. Y en este caso, a esta le va a seguir quedando capacidad 7. Y puedo reducirlo en 4. Puede aumentar en 8. Sí, lo pongo directo. ¿Sí? Esta arista, por acá puede pasar, no sé, 8 litros por segundo, 8 litros por minuto. No sé, lo que digan. Sí, podemos pasar 8 unidades más. O sea, puedo abrir en, no sé, 8, no sé, revoluciones más si quiero. Pero no sé, lo que fuera. La canilla. Y la puedo reducir en 4 para que vuelva a 0. Lo mismo de 2 a 4. La puedo seguir aumentando en 7 unidades, pero la puedo reducir en 4. Y de 4 a 5 solamente la puedo reducir. No puedo aumentarla. ¿Sí? Ese es el último paso. Entonces, ahora vuelvo a hacer lo mismo. Voy a buscar un camino. Entonces, les soy honesto, no me acuerdo cuál camino elegí. Porque acá hay dos opciones. O voy de 0 a 2. Y después voy a 1, 3, 5. O voy de 0 a 2. Y después 4, 3, 5. O sea, no me acuerdo si se va por acá o por acá. Entonces, me voy a fijar la respuesta. ¿Por qué? Vamos por acá abajo. Listo. Perdonen. Pero necesito ver la respuesta para ver cuál camino estoy haciendo con el seguimiento. Así que, bueno. Entonces, vamos a hacer 0, 2, 4, 3, 5. ¿Sí? Vamos a elegir el mínimo. Y nos vemos que tenemos arista de 8, arista de 7, arista de 10, arista de 8. Entonces, el mínimo es 7. Entonces, vamos a aumentar para todas las aristas que van en este sentido. Vamos a aumentar el flujo. O sea, aumentamos acá y les reducimos la capacidad a cada una de estas. ¿Sí? Entonces, obviamente acá va a quedar en 0 cuánta capacidad queda y va a poder volver 11. Acá van a quedar 3 que quedan y 7 de vuelta. Y acá van a quedar 1 y 18. Y acá van a quedar 11 y 1. ¿Sí? Ahí aumento. Nada dice la cuenta nada más. Y aumento. ¿Sí? Estoy haciendo esto. Metodológicamente hago esto una y otra vez. Una y otra vez. Y hasta ahora parece que no tiene ningún tipo de cómo. Bueno, todavía no entendí para qué sirven las aristas de retorno. Van a llegar. Perdón, las de retorno. Las de la vuelta. Estas, las antiparalelas que metí, van a servir para algo. Entonces, ahora me queda este camino. Fíjense. De 0 a 2. De 2 a 3. De 3. Perdón. No sé ni leer. De 0 a 2. De 2 a 1. De 1 a 3. Y de 3 a 5. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Entonces, vemos que el mínimo es 1. ¿Sí? Que está en varios lugares. Está acá, está acá y acá. ¿Sí? Entonces, directamente, tic. Aumentamos en 1. Todas estas opciones. Y reducimos. Y ahora vamos a volver a buscar un camino. De 0, o sea, de la fuente al sumidero. Como no hay, el algoritmo terminó y encontramos el flujo máximo. El flujo máximo es directamente, bueno. Ahora justo pasó que se acabaron las capacidades de la fuente y las del sumidero. ¿Sí? En total, el flujo máximo es 23. Lo podemos ver sumando las aristas que ahora salen de acá o el flujo de las que salen de acá, lo que fuera. ¿Sí? Podemos ver cualquier lado y es lo mismo. Porque, obviamente, como todo lo que sale es lo que entra, podemos ver cuánta capacidad fue usada de 0 o cuánta capacidad se puede devolver desde 5. Y, efectivamente, como dice Sofía, hago esto de buscar camino y hacer estos recorridos, así, aumentando el flujo, hasta que me quedé sin camino. O sea, ya no hay forma de llegar. En este caso, no hay forma de llegar de la fuente al sumidero. Así que ese terminó. Ahora, supongamos lo siguiente. ¿Sí? Supongamos que yo estoy en este escenario. Perdón. Acá está el seguimiento terminado. Esta es la red original. Y estas son las fuentes. Estos son, si yo sé que pongo flujo de acá, de 11, de la de 1 a 2, perdón, de la de 1 a 3, de 12. De la de 3 a 9, de 19. Perdón, de 3 a 5, 19. La de 4 a 3, le ponemos 7, etc. O sea, ponemos cada uno de estos flujos, obtengo el flujo máximo que puede transportar esta red. ¿Sí? Eso es un detalle. Pero, supongamos que yo vuelvo a este escenario. ¿Sí? Y acá es como, bueno, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Supongamos que yo mejoro. ¿Sí? Pongo guita. ¿Sí? Como voy, invierto plata y digo, che, acá quiero que pongamos más plata. Y pongamos, no sé, cambiamos los caños y ahora pasa un litro más. Y acá también. Cambiamos los caños y ahora pasa un litro más. ¿Sí? Y acá también. ¿Sí? O sea, aumento literalmente este camino acá. O sea, estas 3 aristas las aumento en una unidad. Todo lo demás queda igual. ¿Sí? O sea, en el grafo original lo que digo es, ¿qué pasa si esta arista le hago de peso 13, a esta de peso 13 y a esta de peso 5? O sea, capacidad 5, 13 y 13. ¿Sí? Les aumento en 1 la capacidad que pueden tener. Lo bueno de todo este algoritmo es que, perdón, lo bueno de todo este algoritmo es que lo único que tengo que hacer es aumentar las capacidades, o sea, para un lado. Es más complicado si le reduzco. Pero si lo aumento es fácil después, porque lo único que tengo que hacer es volver a correr esto de los caminos mínimos. Y ya está. Entonces. Cuando terminás las opciones, cuando ejecutaste los caminos y ya está, listo. Encontraste el camino mínimo. Y ya podés asignar, o sea, esta tablita que yo tengo acá, ya la podés asignar y listo. Ya está. O sea, esto sería el resultado. Para cada arista, este es el flujo. ¿Sí? Entonces. ¿Cuál es el tema con esto? Si yo ahora aumento, fíjense cuál es el camino mínimo. El único camino que existe, ¿no? El único camino que existe ahora entre la fuente y el sumidero es de 0 a 2, de 2 a 1, de 1 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Si alguien no recuerda, este es el grafo original. El agua no va en este sentido. Entonces, lo que yo estoy diciendo, haciendo este camino, es me conviene que baje acá en una unidad. Me conviene. Entonces, lo que voy a hacer es que, como hay camino, voy a sumar en 1 para este lado, sumar en 1 para este lado, sumar en 1. Pero acá lo que voy a hacer es, voy a decir que vuelve agua. ¿Sí? Un segundito, creo que hay algo que está mal. No, está bien. ¿Sí? Que está volviendo agua. Que le vamos a devolver capacidad a esta arista. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso, en vez de reducir en el sentido original, voy a decir, o sea, sigo reduciendo en el sentido en el que están estas aristas. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Como voy a estar devolviéndole flujo en este sentido, a esta arista, la arista que está originalmente, que es la de 4 a 3, está acá abajo, en vez de sumarle en 1, porque lo mínimo que estoy moviendo es 1, le voy a restar 1. Porque literalmente lo que estoy haciendo es que vuelva un poco de agua por acá, para que pueda ir por acá. ¿Sí? No es eso. A ver, cuando estoy buscando caminos mínimos, cuando estoy buscando caminos, en realidad no es que estoy literalmente buscando, bueno, acá paso más agua y va en este camino. No, también puede ser que agua que estaba antes en un lugar, bueno, vuelva para atrás, cual es raro. Ya sé que esta parte es medio antiintuitiva, pero es así como funciona el algoritmo y funciona bien. Entonces, ahora lo que aumenté, todos los otros flujos los aumento, porque están en el sentido de las aristas originales. Aquellos que vienen las aristas al revés, o sea, las nuevas aristas que se agregaron, esas se restan. ¿Sí? Esto acá se resta. Entonces, y obviamente ahora tengo que actualizar la red residual, que me va a quedar así. Sí, fíjense que, obviamente acá la arista de vuelta aumentó, ¿sí? Porque es cuánto puede volver, pero acá la arista, esta es la de vuelta, va a reducirse. ¿Sí? Esta acá se reduce. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más agua que podría ir por acá. Porque como dijimos, che, en vez de que pasen 6 unidades de agua por acá, que pasen, perdón, en vez de 7 que pasen 6 para este lado. Entonces, pueden volver 6, pero pueden seguir yendo 4 más. Antes quedaba capacidad para que vayan 3 litros más, ahora queda capacidad para 4. A cambio de haber hecho eso, gané. ¿Sí? Esto fue un ejemplo medio forzado, porque lo modifiqué después de haber hecho todo el seguimiento, pero no me era más fácil así. En la práctica va a ser directamente natural que pase esto. Va a pasar solo. En un grafo tan sencillo que no tenía nada, la verdad que decidí meterlo así, prefería hacer primero los casos sencillos y después caer en esto. Entonces, yo no estoy buscando caminos más óptimos, en realidad. Yo único que busco, cuando estoy buscando caminos, estoy buscando caminos, nada más. Pero depende cómo yo busque el camino, el algoritmo puede tardar más, menos, etcétera. Entonces, nosotros lo buscamos por BFS y ahora les explico por qué eso me asegura que esto vaya a andar. Pero lo único que importa es, yo lo busco por BFS y el objetivo, a fin de cuentas, es aumentar el flujo total, no de una arista en particular. Y yo acá lo aumenté. ¿Sí? Porque fíjense que ahora logré tener 24, véanlo de un lado o del otro, en vez de 23. Entonces, acá es verdad, en esta arista que estaba acá antes, se redujo, pero no me importa. ¿Sí? Entonces, ahora les paso a mostrar nada más un poquito cuál es la idea del código. ¿Sí? Que en sí, no le voy a dar mucha más pelota porque no tiene mucho sentido tomárselos ni nada por el estilo. Pero me importa que sepan el concepto. Entonces, tenemos, simplemente creamos un diccionario donde vamos a guardarnos esta tablita de flujos y vamos a definir que el flujo original es cero. Y después, este mientras no haya un camino en las redes residuales. Bueno, me copio el grafo. Entonces, me fijo si hay un camino mínimo. Perdón, obtener mínimo. Esto es un obtener camino. ¿Sí? Desde la fuente al sumidero. Y después lo que vamos a hacer es aumentar esta parte del flujo que depende. ¿Sí? Lo que hago es obtener cuál es el camino residual de todo este camino, cuál es el mínimo de todos los pesos involucrados. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Y después lo que me fijo es por cada arista ahí en ese camino. Básicamente lo que voy a hacer es, si un arista en particular existe dentro del grafo, entonces aumento la capacidad del flujo. ¿Sí? Y, bueno, considero cuánto flujo estoy aumentando. ¿Sí? Le aumento el flujo. Y lo que hago es actualizar la, esto, la red residual. ¿Sí? Esto de restarle a la que existe y hacerlo a la contraria. Y si no, en vez de sumárselo, si es una arista ficticia, digamos, entre comillas, es esta arista que agregue, entonces lo que hago es restarle flujo. En ese sentido. ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo es, en realidad el agua está yendo en el otro sentido. Está volviendo. ¿Sí? Esa es la idea más o menos del código. Y ahí está más o menos cuál es la idea de actualizar pesos según una forma u otra. Según si la arista existe, sacarla o no sacarla, ese tipo de cosas. No me quiero detener demasiado en el código porque no creo que valga la pena, la verdad. Déjenme verla ahora. Estamos bien. Sí, voy a fijarse en una pregunta, nada más. Ahí. Esto no funciona solamente con BFS. ¿Sí? Esto ahora y luego. La complejidad de esto es que la respuesta depende. ¿Sí? Porque depende mucho de cómo elegimos el camino este. Si, por ejemplo, con DFS podría nunca converger. Si hago, no sé, algo con Dijkstra, porque pintó, porque la verdad que no sé por qué importaría Dijkstra. Incluso con Dijkstra debe tardar mucho más. Porque si buscamos caminos mínimos, y yo lo que quiero es, en realidad, o sea, me conviene más ir como liquidando un montón de las aristas de peso grande, ¿no? Las de, si hacemos camino mínimo va a tardar mucho más, irónicamente. Pero, bueno, o sea, hay como explicaciones de que el algoritmo puede nunca converger, porque se puede quedar dando vueltas, aumentando y reduciendo. Como reduce, puede reducir la capacidad de una arista, y después lo puede aumentar, y después reducir y aumentar, y reducir y aumentar. Si lo hago por DFS, puede no tener en cuenta un montón de cosas y puede andar muy mal. Entonces, hay un teorema de Edmond y Karp que dice que si yo uso BFS, esto va siempre a converger y la complejidad va a ser O de B por E cuadrado. Una complejidad hermosísima por donde se la mía. Creo que no tenemos complejidad más fea. O sea, si el grafo es muy denso, esto puede ser B a la quinta, para que se den una idea de lo que es esto. Pero, bueno, hay cosas peores en la vida, ¿sí? Y, Felipe, hacer un GIPA al revés no creo que funcione, honestamente. Porque si sigue siendo problema camino mínimo, no va a funcionar. Pero, bueno, nos quedamos con que vamos a usar BFS porque hay un teorema que nos dice esto va a andar, y por lo menos te aseguro en cuanto. Los otros te la debo, ¿sí? Bien, entonces, esto es más o menos para que vayan teniendo una noción de todo esto. No, realmente. Yo sé que esto fue muy confuso. Traté de hacerlo lo mejor posible. Pero, realmente, este tema no es fácil. Lo sabemos. Ahora lo tienen medio en el aire. Ahora van a ir a la práctica y van a ver varios ejemplos de esto, ¿sí? Así que, bueno, por favor, métanse a, estas son las que hace de Jorge, que Jorge quiere mucha participación. Pífenle zarpado. O sea, posta, el tema es mucho más fácil de lo que parece. Porque después, al final del día es, bueno, aplicar BFS y actualizar estas aristas como van y ya está. O sea, a la larga termina siendo eso. No es más complejo que eso. Pero hasta que uno realmente entiende lo que está haciendo, con todo eso, hay una ficha que tiene que caer. Entonces, nada, eso. Ténganlo en cuenta. Entonces, hay otra cosa más que nos lleva, el tema de flujo, que es algo interesante. Esto no es algo muy, muy importante, pero es para que lo sepan. Más que nada, en materia siguiente tal vez lo mencionan y está bueno que por lo menos lo tengan de oído, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente. Yo puedo tener el corte mínimo de una red es el peso total mínimo que yo necesito cortar literalmente para, hacer que un grafo deje estar conectado, ¿sí? Conexo para grafos no dirigidos y débilmente conexo para dirigidos. No fuertemente, débilmente. ¿Sí? Si el grafo es no pesado, corresponde directamente a la cantidad de aristas, ¿sí? Porque es como si tú unabas todos peso en uno. Entonces, se aplica en cualquier tipo de grafos esto, pero en particular en redes de flujo, porque este es un problema muy complejo de resolver en condiciones generales. De esto vamos a hablar un poquito después del parcialito. Entonces, se aplica a cualquier tipo de grafo, pero en particular con redes de flujo pasa lo siguiente. Hay un teorema que dice que cuando yo llego al flujo máximo, el valor del flujo máximo es igual al corte mínimo. Sí, hay un teorema que lo dice. No sé, link a chartas. Entonces, es directamente el corte mínimo tiene la misma capacidad que el flujo máximo. Teorema. Pasó, ¿sí? Entonces, y sí o sí va a pasar que la fuente y el sumidero van a quedar en, o sea, en este corte que yo voy a armar, van a quedar en lugares separados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo obtener el corte mínimo en este caso? Agarro la residual. Vemos todos los, me fijo, hasta dónde, ahora que ya terminé de obtener flujo máximo, lo que hago es tratar de ver hasta dónde llego con el, desde la fuente. Sí, directamente hago un BFS o un DFS, no importa. Llego, veo hasta dónde llego, qué vértice llego. Esos quedan del lado de la fuente. Y los que no llego quedan del lado del sumidero. ¿Sí? Entonces, todas las aristas del grafo original, que vayan de un vértice, ¿sí? De un vértice. Al que podamos llegar en la red residual y a uno que no, son parte del corte. ¿Sí? Ahí lo pongo con ejemplos. ¿Sí? Entonces, en este caso es medio al pedo, o sea, esta es mi red original, ¿sí? ¿A cuáles vértices puedo llegar en la red residual desde cero? Y como que a ninguno, más que cero mismo. ¿Sí? Es medio al pedo este ejemplo, pero bueno, es lo que nos quedó del caso anterior. ¿Sí? Entonces, todas las aristas que me llegan, llevan de cero a cualquier otra cosa, son parte del corte. En este caso, son estas dos aristas. ¿Sí? No es muy útil lo que acabo de mostrar porque tiene un solo vértice, pero bueno. El corte mínimo es de valor 13. Es lo mínimo que yo puedo cortar para que esto se mantenga conectado. O sea, débilmente conexo. Fíjense que es lo mismo si yo hubiese cortado acá y acá. Va a seguir dando lo mismo. Pero no si yo cortaba esta arista y esta. Ahí sigue siendo, está, sigue siendo débilmente conectado. Entonces, en este otro ejemplo, por ejemplo, fíjense que acá hay algunas aristas que están completamente usadas y otras que no. Esta que no, va a estar en la red residual todavía. Entonces, voy a llegar a S y a P. Y de P no llego a nadie más. ¿Sí? Porque están todas consumidas. Esta está consumida y esta está consumida. Entonces, de un lado tengo a S y a P y del otro lado tengo a estos 4. Entonces, las aristas de corte van a ser esta acá y esta acá. En total vale 5, igual que lo mismo que sale y entra. ¿Sí? Me voy a fijar si hay preguntas. Ok. No, no hay. Es solamente como un chiche que viene con Ford Fulkerson. No es algo que les vayamos a evaluar mucho, la verdad. Es como para que lo sepan. Puede ser útil para algunos problemas un poco más complejos. Pero esas cosas se ven mucho más en teoría de algoritmos 1. Entonces, nosotros les mostramos cómo funciona Ford Fulkerson y vamos a ver un ejemplito un poco más complejo del estilo como los que vieron con Mati de Dijkstra o con Nacho del Alien y ese tipo de cosas. Vamos a ver unas cosas un poco más complejas. Y con eso estoy yo, ¿sí? Y me interesa saber qué parte no entendieron de todo esto. Porque si me dicen que entendieron todo, yo no les creo. Porque yo estuve un muy buen rato para entender todo esto. ¿Sí? Más allá de que necesitan que toda esta información les caiga en el cerebro. Porque esto no es Dijkstra, esto no es Prim. Esto es como que necesita caer en el cerebro porque anda. ¿Sí? Por favor, dígame. Tengo un buen rato para poder hacer, revisar una parte del seguimiento que haya quedado. Sí, tiene que compilar. Yo lo sé. ¿Sí? Yo me acuerdo que a veces cuando yo estaba en la práctica todavía y venían de la teórica y decían, no le entendí nada, Rosita. Y es como, a veces no tenés que completamente entender lo que acabas de ver, sino que tenés que tener la idea y después, bueno, que germine. O sea, pero no podemos pretender que todos los temas complicados los entiendan de una. Entonces, partimos con esto. Y en la práctica ya asumen que por lo menos no tienen que explicarles de cero absolutamente todo, ¿no? Pero, por favor, o sea, tengo tiempo. Si necesitan que revisemos algún paso, alguna cosa de esto de, che, ¿cómo es que es esto de los pesos? ¿O no les quedó muy claro lo de las aristas antiparalelas? Aprovechen. Sí, lo de corte mínimo en sí es, voy a volver, bueno, pasa lo siguiente. La pregunta que venimos a resolver, supongamos solamente consideramos estos pesos, o sea, las capacidades que tiene realmente la red. Quiero ver cuántas aristas tengo, o sea, cuál es la capacidad o aristas completas con sus capacidades que tengo que sacar para que esto deje estar conectado. Y con conectado me refiero a débilmente conexo. O sea, que literalmente puedo ser, si yo le saco la dirección, quedan como 2 componentes conexas. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, podría sacar esta arista, esta arista y esta arista, ¿sí? Estas 3 de acá. Y es verdad que me van a quedar completamente desconectados porque me va a quedar Q y T por un lado y todo lo demás por el otro. ¿Sí? Esto va a ser 3, 7 y 3, 10. Ahora, la pregunta es cuánto es el mínimo. ¿Sí? Porque tal vez quiero saber, bueno, cuál es lo mínimo que tengo que cortar yo porque este de 3 y este de 3 no me sirven. No son suficientes. ¿Sí? Entonces, cuál es el, y en particular acá tengo 3 y 2, y es como, bueno, con esto es suficiente, pero ¿podemos tener algo más chico que eso? Entonces, hay un teorema que dice que si la red es de flujo, si o si el corte mínimo, o sea, ese mínimo con el que yo puedo cortar y desconectar a la red, coincide con el flujo máximo, que en este caso es 5. Entonces, por ejemplo, cortar estas 2 es corte mínimo. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo para encontrarlo? Hago un recorrido cualquiera para ver desde la fuente hasta dónde llego. ¿Sí? Recuerden, esto lo voy a hacer sobre la red residual, que en este caso no la tengo dibujada porque, bueno, este grafiquito lo saqué de internet. Pero, bueno, acá como la capacidad está totalmente usada, no voy a tener la arista esta original. Voy a tener la vuelta nada más. ¿Sí? Entonces, de S nada más voy a poder ir a P porque acá le queda 1 de capacidad. Y de P no voy a poder ir a ningún lado más porque la única arista que tiene ya está completamente usada. Entonces, en la red residual no va a existir. ¿Sí? Entonces, solamente de este lado voy a tener a S y a P. Entonces, ahora lo que me fijo es, bueno, en el grafo original, ¿cuáles son las aristas que me conectan a S y a P con otros, con vértices de afuera? Y las aristas que me unen son esta acá y esta acá. No esta, esta no, porque esta no me une de este lado a este lado, sino que me une al revés y eso no es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Entonces, esta arista no la tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta esta y esta. Entonces, decimos que estas son las aristas de corte y, por supuesto, suman 5. Sí, esa es la forma metodológica. De vuelta, también se puede usar esto de acá, pero no lo vamos a hacer. Entonces, ahí me, o sea que el recorrido BFS lo que hago es usar las aristas de la red residual, pero invertidas. No, a ver, Tomás, un segundo. Yo considero todas las aristas cuando busco el camino mínimo. El camino, por ejemplo, acá. Yo uso todas las aristas. Yo, literalmente, yo tengo un grafo de estas características. Un grafo que es pesado, pero no, en mi recorrido BFS no lo voy a mirar, que tiene estas características. Y yo voy a hacer un BFS de 0 a 5. Y ese BFS me va a dar tuc, 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 tuc. Y ya está. Eso es lo que hago. ¿Sí? Yo considero todas las aristas de la red residual. Tanto las que me hayan quedado iguales a como era originalmente, como las que son las de vuelta. Lo de los pesos lo voy a ver después. ¿Sí? Porque no lo estoy teniendo en cuenta cuando busco caminos. Y, sí, Brian, sí, la arista que está en ese grafo acá es. Esto es, se está usando 2 unidades de capacidad de 3 en total. Así que el peso original era de 3, se está usando 2. Sí, a mí tampoco me gusta mucho esto, pero, bueno. Era el grafo que encontré así más o menos que tuviera sentido. La parte que se resta, sí, no hay problema con mostrar eso. Básicamente acá lo que estoy mostrando, lo que me fijo es, a ver, yo estoy recorriendo, tengo un camino que tiene vértices, ¿sí? Y entonces lo que me voy haciendo es fijándome desde el segundo. Me fijo si el vértice del, o sea, si, por ejemplo, el segundo vértice está ante los adyacentes del primero. Si, si el segundo está ante los adyacentes del primero, significa que es una arista real. Si no está entre los adyacentes del primero, significa que es una arista que se inventó. Y se inventó porque es parte del grafo residual. Sí, es eso, básicamente. O sea, es parte del grafo residual, no es parte de la red real. Entonces, yo sé que si es parte de los adyacentes, es una arista real. Y como es real, aumento la capacidad que estoy usando, ¿sí? O sea, aumento el flujo que pasa por esta red. Y lo que voy a hacer es reducirle después la capacidad en un lado y aumentarla en la que puede volver. Ahora, si no es así, si esto es una arista de mentiritas, digamos, lo que voy a hacer es reducir ese flujo que yo estoy haciendo. Lo mismo que hice acá. Acá le reduje en uno porque estaba volviendo. Y actualizo, pero en el sentido contrario, ¿sí? En la actualización en sí es lo mismo. Entre esas aristas inventadas, solo las usas para ver el peso que tienen. Sí, no, pero también las uso, Julián, para que exista un camino. Porque fíjate que si yo, en este caso, no tuve, perdón, acá no, acá, yo no tuviera esta arista que vuelve, yo no podría haber encontrado este camino. O sea, por eso es que está la arista. No solamente para ver cuánto usé, porque si es para ver cuánto usé, tengo la tabla. O sea, en la tabla ya tenía acá que tenía un 7. Como si esto ya lo sabía. El problema no es eso. El tema es que tiene que existir esta arista para que pueda el flujo volver. Porque si yo acá, suponete que acá no tengo esta arista, tachémosla mentalmente, no voy a encontrar camino. Y ese es el problema. Yo necesito poder encontrar camino porque todavía hay capacidad para ser usada acá. O lo mismo, o sea, hay capacidad para que pueda volver. Y que eso me termine conviniendo más. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, realmente esa es la parte más complicada. ¿Por qué esto funciona? ¿Sí? Esas aristas. Ese es el concepto más complicado de todo esto, ¿eh? O sea, si entendieron todo lo demás, pero eso todavía deshace ruido, están bien. O sea, si no entienden cómo funciona BFS, es un poco más complicado. Pero realmente, o sea, ¿por qué se usa esto así? Eso es a lo que después Jorge ahora en la práctica, no sé si va a ser Jorge, pero el cuarto y pasado fue Jorge, le va a dar mucha más pelota justamente a dedicarse a esa parte. Porque es la parte más jodida, ¿eh? Lo sabemos. Y cómo este 7 se transformó en un 6 y que eso como que entra en la cabeza, ok, es como que volvió el agua. Pero ¿cómo es que volvió el agua y eso aumentó el flujo? O sea, reduje en un lado y aumenté en otro y no se rompió nada. ¿Sí? Es complicado verlo. O sea, hay una cuestión física que este algoritmo no está siguiendo una lógica física. No está mandando agua. Simplemente la está distribuyendo también. O sea, no solamente está diciendo, ok, ahora puedo mandar más agua, también la puedo distribuir diferente para que llegue mejor. ¿Sí? Acá cuando dijo, ok, en realidad conviene que vaya menos agua por acá. ¿Sí? Lo que está diciendo es, ok, el agua que llegó antes por acá, que divergió y se fue para arriba, no, no, en realidad convenía que fuera mejor por acá. ¿Sí? O sea, básicamente eso hizo. ¿Sí? O sea, no es que dijo, ok, vuelve agua y mágicamente se materializa agua acá. No. Lo que está diciendo es, el agua que antes vino, por ejemplo, por acá y que después vino por acá, pero después subió, ¿sí? Porque subió. Bueno, ese agua que antes subió, un poquito de ese agua tal vez habría convenido que mejor vaya directamente por acá. Antes no lo hizo porque teníamos menos capacidad. ¿Sí? O sea, el ejemplo es un poquito forzado. En otras condiciones pasa, y también usando tal vez otro tipo de recorrido. Justamente con BFS pasa menos esto y por eso converge más rápido y converge seguro. Con DFS esto no puede converger. ¿Sí? Sí, o sea, Julián, lo podemos ver exactamente como que literalmente tal vez conviene cerrar la canilla por un lado, porque si yo tal vez cierro la canilla por acá, puede aumentar por acá. Y si yo cierro la canilla por acá, para que aumente por acá, como esta canilla todavía sigue abierta, puede venir más por acá. O sea, es una redistribución. ¿Sí? Es muy loco, realmente, pero esto realmente funciona. Yo lo que estoy diciendo es, ok, si esta canilla que, recuerden, viene en este sentido, yo le bajo un poco cuánto estoy consumiendo, se va a tener, como este nodo no puede quedarse con ese litro de agua extra, lo va a tener que mandar por acá. ¿Sí? Hasta ahí no hice ningún cambio, porque ese agua ya le llegaba al 4. El tema es que a 3 le está llegando más agua, porque le vino por estos cambios que metí acá. ¿Sí? O sea, esta arista que yo agregué, este peso que yo agregué, este que yo agregué. ¿Sí? Entonces, pero 3 antes se estaba mandando un litro por acá. ¿Sí? Antes se estaba mandando, ese litro que vino de acá, que yo lo reduje, lo mandé por acá, pero eso no es problema, porque yo literalmente acabo de mandar más agua por acá. Entonces, eso lo reemplaza. Como que es un reemplazo de aguas. Y anda. ¿Sí? O sea, físicamente también anda. O sea, aumento cuánta agua mando por acá, cuánta agua mando por acá, cuánta agua mando por acá, y cuánta por acá. Y acá se reduce. Y literalmente esto funciona. Y gané. Espero que se haya entendido un poco mejor con esto de, acá reduzco cuánta agua pasa, y ese agua tiene que ir por acá. Eso va a pasar necesariamente, porque el agua que sale de acá tiene que entrar acá. Y el agua que vino ahora nueva por acá, ahora va a usar este camino que está liberando el agua que vino por acá extra. ¿Sí? Es eso. Sé que tal vez es medio abstracto de verlo, pero realmente funciona. No, no, no es. Entonces, un segundito. Era como lo que me mandaste mejor, quedátelo. Sí, exactamente, quedátelo, pero además lo tenés que mandar por otro lado. Por eso es que no se pierde. El agua de seda no se pierde y la tiene que mandar por, bueno, la que ahora tiene capacidad 5. ¿Sí? Y se puede ver como un embotellamiento tranquilamente, donde, no sé, por ejemplo, aumenta la capacidad en algún lado y eso hace que se reduzcan otros. ¿Sí? Por eso, a veces, sé que esto es raro, pero a veces las autopistas empeoran el tránsito. Irónico. Ya sé que es irónico. Pero hay un montón de conceptos ahí, hay teoría de juegos también metido ahí, pero a veces no necesariamente las autopistas mejoran la situación. Tal vez tiro abajo una autopista y eso hace que después, obviamente, mejorando otros sistemas, o sea, otros lados paralelos, tal vez mejora el tránsito. Eso como un ejemplo, ¿no? Eso para que, hay conceptos que no tienen que ver con grafos ahí metidos. Pero, pero bueno, espero que más o menos, obviamente, esta red quedó así. ¿Sí? Y esto, obviamente, con el corte mínimo, yo puedo saber dónde puedo mejorar. Porque acá el corte mínimo me da estas aristas. Entonces, yo sé que, si yo quiero mejorar el flujo, mínimamente tengo que mejorar algo acá. En alguna de estas aristas, yo tengo que mejorar el flujo o la capacidad. Porque si no aumento acá, no importa yo todo lo que aumente acá, no va a cambiar en nada. Si yo puedo poner de capacidad 10 millones, que el cuello de botella va a estar acá. ¿Sí? Obviamente, si yo ahora de repente aumento acá, no va a ser suficiente. Y tengo que volver a aplicar la lógica de corte mínimo para, nada, ver dónde nuevo me puedo mejorar. ¿Sí? Hasta que haya un camino de 0 a 5. O sea, esa es la utilidad de corte mínimo. Así que, bueno, no sé si, pero que la analogía con agua, explicando cómo suben y bajan las cosas, que haya quedado un poquito más claro. Sé que, tal vez alguien está jugando con sus canillas en casa y, por favor, no lo hagan. Pero, bueno, les doy unos minutos más para, para que hagan preguntas y no, bueno. paro de grabar nada más, porque no. 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 Gracias.